Eduardo, Yamila y Mari, estamos en la comuna de Quilpue, en Pompeya Sur. Básicamente lo mismo que estamos en este relato de día lunes, en este relato donde se perdió absolutamente todo, en Pompeya Sur también. Estamos con varias familias, un poco para relatar. Primero lo que sucedió el día viernes y para las necesidades del día a día, para las necesidades de esta semana, lo más urgente, hablábamos con ellos, baños químicos, herramientas, artículos de limpieza. Estamos junto a Jaime, a Cintia. ¿Cómo estás, Jaime? Acá estamos, bueno, hemos hablado fuera de cámara un poco de las necesidades del día a día. Ayer que llegó algo de colaboración, pero se necesita mucho más. Básicamente empezar la reconstrucción, la limpieza, los baños, me decía Cintia, tu mujer, que es lo que más se urge. Colaboraciones hemos tenido de los puros vecinos nomás, que nos han traído los básicos como para alimentarnos, para abrigarnos y todo eso. Pero colaboración del gobierno, algunos, los marinos, no sé quién los puede ayudar, no hemos tenido. Y nosotros necesitamos materiales para construirlo algo, para no mojarnos, para no cagarnos de calor. Disculpe la palabra, pero eso es lo que necesitamos. Clavos, palos, planchas, esas cosas. Y baños para poder pasar al baño, porque andamos todos enfermos con el humo, el hollín que aspiramos acá, tratando de salvar nuestras casas. Estoy con Cintia también, claro. Básicamente, lo primero, cuando llegamos, la primera necesidad, Cintia, tu Mesías, baños. Necesitamos baños químicos y después, claro, los artículos de limpieza, de herramientas, de aseo. Igual herramientas, materiales, si se puede, no sé. Porque, mire, todos perdimos todo. No teníamos ni una cosa, nada. Incluso no han venido ni a ayudar. Estamos esperando la ayuda acá, obviamente, en Pocos y Azur. Hablábamos, tu casa de dos pisos, tus niños están repartidos en este minuto, donde tu mamá. Cuéntame un poco eso. Nada, porque tuve que ir a dejarlo donde mi mamá, porque ¿dónde van a estar acá? Estos más chicos los otros. Estoy con los dos más grandes, sí. Pero aquí estamos, del principio, limpiando acá. Nosotros, porque nadie nos ha venido. Y la ayuda que hemos tenido de, no sé, gente que ha venido de voluntarios, no más las de ellos, porque nos han venido así como del gobierno, no sé, algo así. Estábamos relatando también, Jaime. La idea de estos móviles es básicamente, para que la ayuda llegue. Estamos en esta cadena, junto al Buenos Días a todos. Y, bueno, las primeras necesidades son las que hemos mencionado. Yo también, todo lo que tu familia tiene, es impactante. Tú bajas al centro de Viña, vuelves y te das cuenta que tu casa no estaba. Estaba en mi casa, en mi familia tampoco estaba. No encontraba a nadie. Estuve como ocho horas buscándole. Gracias a Dios, encontré a mi familia. Pero era algo, un infierno esta cosa. Y nosotros, de por fiabas, los metimos para acá. Y aquí está todo prendido, todo. Y los refugiamos en esa casa, la única casa que quedó. Y tratando de apagarla también. Tratando de apagarle. La casa milagrosa, ¿qué le dicen acá a todos ustedes? Sí, pues le dicen la casa milagrosa, porque la única casa que quedó en pie es posible. Incluso nosotros ayudamos a apagar, para que no se quemaran. Porque éramos los únicos que llegamos aquí. Bueno, llegamos los primeros, porque no quisimos salir de acá. Y aparte que yo tengo mis animales. Tú tienes tus animales, además no han querido salir, no han ido a los albergues, básicamente también para cuidar el sitio, cuidar los animales, ¿se han quedado acá? Me quemaron todos los animales, todos los animales se me quemaron. Incluso tengo unos perros perdidos, he encontrado como tres perros. Me falta un gato, me faltan hartos animales. He encontrado a los puros gallos, gallinas, ahí todas queman. Ayuda para los animales también se necesitan, para todos los animales también, alimento. Y bueno, han venido a dejarle comida a los perros, pero son hartos perros que andan ahí. Son hartos perros. Bueno, básicamente cuando uno está acá, Jaime, bueno, lo primero es tratar de reconstruir, de limpiar. Ustedes no se han querido mover de su sitio. Tu casa es la que está al fondo, ¿no es cierto? Mi casa donde está es la carpa azul, todo eso hasta acá, hasta donde está el auto. Era una casa de dos pisos, era grande porque yo tengo hartos hijos. Las piezas de ellos estaban arriba, abajo el comedor era grande, el baño también, la cocina. Estábamos cómodos ahí, pues ahora estamos, pero no teníamos a dónde pasar al baño. Ni siquiera han llegado un baño químico aquí para todas las personas, por último uno. No ha llegado nada. Y ayer, Gizao, básicamente el apoyo ha estado entre usted, entre los vecinos, los vecinos de todos, se han ido ayudando, se han ido. Una familia de Casablanca que entre todos se miraron, se juntaron y vinieron a ayudarlos a nosotros. Los llevaron los hoyos para las rejas, los ayudaron a limpiar, pero básicamente los han traído para tomar desayuno, para almorzar, los han venido a repartir almuerzo, pero eso es lo que hemos visto y de las autoridades no hemos visto nada. Y pasando la noche en Carpa también para cuidar, obviamente cada uno de los sitios, estamos situados en Pompeya Sur, pero básicamente tú me decías, por ejemplo, esas casas de allá al fondo se salvaron, pero esto sigue hacia allá, ¿no es cierto? Sigue el fuego, venía allá y bajo esa quebrada también hay mucha pérdida. Sí, está lleno de casas para allá para atrás y se quemaron casi todas las casas y no quedan bien en pie. Se salvaron como cinco casas, desde mil casas se salvaron como cinco casas para allá para el fondo. En términos personales, bueno, ¿ustedes tuvieron tiempo, tuvieron tiempo de tomar a los niños, de dejarlos donde tu mamá, Cintia? Bueno, yo vi el incendio ya encima y tuve que, estaba rescatando a mis animales que no los podía pillar porque como son aves, se me arrancaban y ahí perdí el tiempo de sacar algo, no saqué nada, no saqué nada. O sea, a los niños se fue el tiempo, pero tú me decías que... No fue el tiempo porque fue como de 20 minutos que llegó la cuestión aquí al lado de nosotros, porque yo no estaba aquí en la casa, estaba ella sola con los niños y ella no tenió a rescatar las teles, ni una cosa, pues ni frazada, ni ropa, ni zapatillas, los cabrón chicos salieron con lo que andaban trayendo, ¿no? Tú decías que fue como que cambió el viento, fue como muy violento todo, tú dijiste, ok, el fuego estaba ahí. No sé, que salían las llamas para todos lados, el viento las llevaba para todos lados y prendía todo al tiro. Si yo me fui para el centro y al volver del centro ya estaba todo quemado aquí. Bueno, lo que está pasando acá en Pompilla Sur, con diferentes familias, permiso muchachos. También quiero hablar con Cintia, Cintia y Pamela, permiso me voy a poner acá. Pamela, bueno, hablábamos un poco también con Cintia, con vecinos tuyos, que se han ido colaborando, que han ido apoyándose, pero las necesidades son muchas. Ahora vemos que se necesitan manos, voluntarios, ayer tengo entendido que sí recibieron algo. Agradece mucho que han venido, ayer igual vino gente, los milicos, marinos, y yo nos ayudaba harto, y gente también se agradece que han venido a dejar sándwich, todas esas cosas, pero lo que más se urge son los baños químicos. Los baños químicos es lo que más nos importa porque no tenemos donde ser nuestras necesidades. O sea, desde ahí, comenzar desde los baños químicos, la herramienta, artículos de limpieza. De limpieza, todo, o sea... ¿Ropa han venido a dejar ropa? Eso en realidad, ya mucha ropa, y en verdad ahora ya no se necesita ropa porque está agotada la ropa. Y para que quede agotada, mejor cosas que en realidad sirven. ¿Agua? Agua, también mucha agua necesitamos porque tenemos como para 15 días sin agua, si se puede, en linternas, con pilas, porque han traído linternas pero sin pilas, y hay ni un negocio para... Daniel, en el municipio, ¿qué les ha dicho? ¿Qué ha dicho, para mí, el municipio, me pregunta Eduardo, desde el estudio? ¿Ha estado presente el municipio? ¿Qué ha dicho la alcaldesa? La alcaldesa, yo no he escuchado ni una palabra de la alcaldesa. Ayer lo único que escuchamos, y todos tuvimos que correr al consultorio aquí de Pompeya Norte, que estaban inscribiendo, y que supuestamente todos esos datos que le estamos dando se han ido automáticamente a la municipalidad. Pero más allá de la municipalidad de acá de Quilpue, nada. Han venido de otras partes, de Zapallar, pero de aquí de Quilpue, no. Yo por lo menos aquí, que nosotros estamos aquí en el centro aquí de... Nada, ayer nada, ni una ayuda de aquí de Quilpue, no. Ayer vino el alcalde de Zapallar, tengo entendido, vinieron también voluntarios. Bueno, hacemos ese llamado, básicamente nosotros estamos aquí por eso, para que se activen las campañas, se activen obviamente también las autoridades. Hacer un llamado en todo lo que hemos dicho durante todo este rato, lo que es más urgente en este menú. Bueno, como lo decían los vecinos, los baños químicos, útiles de aseo, ropa interior. Porque ropa llegaba bastante, pero la ropa interior no hay. Para niños, mujer, hombres, zapatos también. Pero zapatos que se pueden ocupar en este momento. No botas de taco ni esas cosas, porque no se puede. Botas, zapatos de seguridad, zapatillas grandes. No hay que trabajar aquí porque igual, imagínense, si usted ve a su alrededor, hay mucha lata, mucho clavo, mucho tornillo. Muy peligroso. Al final quedamos sin nada. Es muy peligroso y se están removiendo todos los escombros. De hecho, aún vemos sectores que todavía hay fuego prendido. Kit de primer auxilio también se necesita bastante por los cortes. ¿Cómo lo han hecho con los niños? Los niños veo que no están acá. Los niños dejando donde familiares, los niños dejando en albergues, para un poco sacarlos de este entorno. Claro, yo tengo tres hijos y los tres los tengo donde mi mamá. Gracias a Dios está mi mamá, ella me los ve. Así como muchos vecinos aquí tienen los niños repartidos por casas de familiares que no fueron afectados por el incendio, la verdad. Pero en el fondo, así tenemos que estar. Y si quieren venir para acá un ratito y después tienen que volver allá, porque igual aquí en la noche cae mucho de humo. Ustedes básicamente están acá reguardando su sitio. Sí, porque aquí estamos con cosas, es toma. Tú no estás en tu sitio, no va a faltar que vengas y te tomes tu terreno. Y en el fondo no tenemos dónde más llegar. Ajá. Muchas gracias, César. Dani, vamos. Perdón.